¿Sabías que hacer ejercicio durante el embarazo te ayuda a dormir mejor y disminuye las molestias típicas de esta etapa? Una o dos veces a la semana realizar algún tipo de ejercicio con poca intensidad te hará sentir mucho mejor. Toma nota, caminar durante los nueve meses es una de las mejores actividades cardiovasculares para las mujeres embarazadas. La natación es un ejercicio muy recomendado por los médicos ya que reduce la hinchazón y permite que la embarazada se sienta ligera en el agua a pesar de su aumento de peso. Y por último, bailar. Este ejercicio es beneficioso para el corazón y lo puedes realizar en casa siguiendo la coreografía de un DVD. Lo único que debes evitar son los saltos y las piruetas. Si quieres conocer más de estos tips, únete a la comunidad de mamás más divertida de todo Panamá. www.supermamáspanamá.com